Son derechos, no regalos. Nadie sin hogar. Es una utopía, queridísimos amigos. Bueno, hay que vivir con utopías, si no seríamos una sociedad muerta. No quiere decir que se alcancen, pero hay que acercarse lo más posible. E intentarlo, ¿no? Exactamente. No descansar nunca de intentarlo. Bueno, pues Jesús Quiles, secretario general de Cáritas de Ocesana de Cádiz y Ceuta. Bienvenido, agente de Cádiz. Gracias. Gracias por estar aquí a usted. Bueno, a su lado está María Jesús Romero, más conocida por Menchu, trabajadora social de Cáritas y del Centro de Día Luz y Sal, en la Catedral de Cádiz. Muy buenos días. Buenos días, Manoli. Bienvenida. Gracias por venir. Y también con nosotros, Blanca Ester García Gutiérrez, trabajadora social y también del Servicio de Atención Social a las Personas sin Hogar de Cáritas en San Fernando. También bienvenida. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Y además con muchísima ilusión porque nos hayas invitado, ¿no?, para poder dar a conocer a toda la sociedad gaditana la dura realidad por la que pasan las personas que están sin hogar. Pues vamos a conocerlas, ¿no? Exactamente. Aunque nos dé escalofrío, aunque nos hiera la sangre, pero en la realidad es lo que ocurre y es como lo está pasando de mal, de mal no, mucho peor todavía, de esas personas que no lo han sufrido en sus propias carnes, nunca podrán llegar a saber lo que están sintiendo y sufriendo esas personas que no tienen nada, ¿no? El micrófono pegado, te lo pegas tú a él, en vez de tú a él, él a ti, ¿eh? Ah, sí, estupendo. Pues es una tortulia, empieza quien quiera. Por ejemplo, Jesús, ¿cuál es esa realidad de los gaditanos y gaditanas, de esas personas que lo están pasando tan mal, tan cerquita de nosotros? Bien, es un problema global. Quiero decir que el colectivo de personas sin hogar está extendido en todo el mundo, desgraciadamente. En España, pues efectivamente, también no podía ser de otra forma. ¿Cuál es el perfil de una persona sin hogar? Porque hay un problema muy grave, es que las personas sin hogar son muy poco conocidas y hay una visión de ellas, tanto en los medios de comunicación como en la gente, muy desenfocado. ¿Por qué dice que son muy poco conocidas? Jesús, vamos a especificarla. Bien, pues porque la gente tiene una idea, no es que sean poco conocidas, todo el mundo sabe que hay gente durmiendo en los jardines, en los cajeros, pero tiene una idea equivocada, tiene una idea muy negativa de ese colectivo de personas. ¿Qué idea tenemos los ciudadanos? Pues en general tienen idea de que son personas vagas. Vamos, que están así porque quieren. Drogadictos, románticos, extraños, que les gusta esa vida. Todo eso es falso, absolutamente falso. ¿Quiénes son esas personas? En general yo lo podría dividir en dos grupos. En dos grupos. Un grupo que son personas que han caído en su momento en la drogadicción, tanto sea alcoholismo como puede ser otro tipo de drogas, que han perdido todo tipo de relaciones y se han venido abocados a vivir en la calle. Pero es que hay otro gran grupo enorme de personas normales que por razones económicas y familiares, y se juntan muchas veces ambas, el paro, el divorcio, etc., se han venido abocados a tener que irse a la calle a vivir, a buscar albergues por España, a vivir una vida vagando de ciudad en ciudad, buscando un sitio para poder dormir. Como no hay suficientes sitios, pues tienen que recurrir a cajeros, a parques, es una situación que son dentro de todo las personas que se atienden en Cáritas y en otras organizaciones sociales, son los últimos de los últimos. Precisamente, y perdone que le interrumpa, en este punto, ayer estuve con una amiga, que ella es peluquera, muy cerquita de aquí, y me comentó, bueno, ella peina muchísimas personas, había una señora y un señor que iban a peinarse a su peluquería, y tenía una persona que les cuidaba, un señor muy educado, muy culto, que estaba toda la vida con ella, que siempre se ha dedicado a cuidar en centro, o a personas particulares, a cuidar a personas, ¿no?, una persona correctísima, y allí se lo vio en un banco, y entonces ella se acercó a él, y dijo, oye, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué haces aquí?, en malas condiciones, porque ella llevaba tiempo en la calle, dice, pues que se han muerto esas dos personas, yo no encuentro trabajo, y no puedo pagar el alquiler, y estoy durmiendo aquí en este banco. Entonces ella lo metió, le cortó el pelo, le dio su tinte, porque a él le gustaba darse su tinte, y le pagó un hostal, pero claro, es una noche, es la noche de ayer a hoy, y ahora, ¿hoy él qué hace?, porque él quiere tener trabajo, dice, pero claro, yo en estas condiciones, ¿cómo voy a ir a buscar trabajo?, así no me va a admitir nadie, y ese es el principio, porque una persona que no bebe, ni fuma, ni nada, es el principio de que empiece, si sigue en esa situación, a beber, y entonces el problema sea aún más gordo, se meta más profundamente, es una pescadilla que se mueve, en las noches frías, bueno, pues una copita de vino, más frío, pues otra de vino, y se vaya metiendo así poco a poco, en esa vorágine, pues Manoli, mira, a ti entiendo que te ha llegado un poco al alma, esto que te ha contado tu amiga, esa es la historia de una persona, y hay tantas, en España, en España, aproximadamente 30.000 personas, se encuentran en la misma situación que ese señor, 30.000 personas, que no pueden, o le es súper difícil, acceder, a nuestro sistema de protección social, además la ruina del ser humano, porque claro, estos primeros días, él está bien, solamente está durmiendo, y soportando la vergüenza, de estar en un bar, un banco, y todo el día en la calle, porque no tiene para pagar ese alquiler, y él no tiene culpa de ya no tener, porque esas personas se han muerto, ¿no? Pero es que es la ruina, porque es que se va, es la, la desgeneración del ser humano. Tan ruina es, tan ruina es, que hay un momento, porque claro, ese tópico, de que es que les gusta vivir así, es un tópico espantoso, no tiene nada. Y además nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Exactamente. Hoy estamos así, pero pasado mañana, o el mes que viene, no sabemos cómo podemos estar. No somos vulnerables. Porque si yo no tengo trabajo, y no tengo ninguna otra cosa, y no tenemos una ley de protección social. Yo voy a la calle. Yo tengo, me tengo que ver en la calle, porque ¿qué voy a hacer? No tenemos las leyes que nos amparan para eso. Claro. Tú hoy se supone, se supone que cuentas con una red de apoyo. Ten en cuenta... Pero toda desaparece cuando no tienes trabajo. Toda desaparece. Las personas que están sin hogar son las que reúnen los indicadores más graves de exclusión hoy en día. ¿Por qué? Porque han ido acumulando una retaíla infinita de cines. Porque no viven solo y exclusivamente una situación de exclusión residencial, sino también relacional, de afecto, laboral. Es que todo va unido. Todo va unido. Todo va unido. Ahí va yo. Ahí va yo. Esa es la complejidad de este colectivo que tiene demasiadas situaciones. Es que eso que está diciendo Blanca hace que llega un momento que hay una degradación de tal calibre en su personalidad que hasta ve normal vivir así. Entonces, claro, alguno puede pensar, es que le gusta. No, no, no. Es que ha perdido todas las referencias de la normalidad y entonces lo admite como algo natural. El ser humano tiene una gran... Porque qué va a hacer si no puede hacer nada, ¿no? Sí puede ser, se puede hacer, pero se requiere también que el sistema también nos ampare, que precisamente es lo que estamos también trabajando. Y para eso el motivo debe estar aquí hoy, ¿no? De trabajar la campaña de Personas sin Hogar, la cual lo que pretende este año es sensibilizar a la sociedad, pero también a la vez pedirle a las administraciones públicas que garantice esa ley de protección social que nuestras constituciones y nuestras leyes nos amparan, pero que luego el ejercicio de la misma no es real. No se practica. Porque no tenemos luego una protección social cuando nos vemos en estas situaciones que nos ampare económicamente para poder salir. O la que hay no da basto, ¿no? No da basto, sí la hay, pero no da basto y hay muchas desigualdades. Ahí va, hay mucha diferencia entre las comunidades autónomas, que eso también es... ¿Y la nuestra, que es la mejor o la peor? No, es la de las peores, pero tampoco... Pues yo pienso que es de las peores. Pero es de las más bajas. No, porque realmente hay otras comunidades que cobran un poco menos que nosotros, pero la diferencia no son de 20 euros. ¿Y el tiempo? Nosotros el mínimo del salario social son 380 y hay otras que son 300, pero realmente somos como la tercera más baja. Es que esa es una de las reivindicaciones de este año, ¿no? De las rentas mínimas de inserción. Claro. Sabemos, conocemos, que las leyes autonómicas de servicios sociales establecen la existencia de rentas básicas o rentas mínimas de inserción. Aquí en Andalucía lo conocemos como el programa de solidaridad o... El salario social. El salario social, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que muchísimas veces esas ayudas económicas son meramente puntuales. Que no es siempre, sino que es de... Ahí va. Son renovables, pero son muy escasas. ¿Qué hace una persona, qué hace este señor, del que tú hablabas antes, si el momento socioeconómico en el que estamos viviendo no favorece, por ejemplo, el tema de la inserción laboral? ¿Qué hace? Solicita un salario social. Para empezar, lo solicita si está empadronado. Si está empadronado en Andalucía durante un año y ya no vale como hace un tiempo, pues me empadrono tres meses en Cádiz y por X motivos me voy a vivir a Chiclana y me empadrono nueve meses en Chiclana y ya lo solicito. No. Pero si está empadronado, sí tiene derecho al salario social. Un año, un año y en la misma unidad de convivencia. Y además te tardan en gestionarlo algo más de doce meses. ¿Y mientras qué hace? Y mientras qué. Y ahora incluso hay gente que lo tiene aprobado y no lo cobra por la falta de recursos. ¿Y cuánto? ¿Cuánto es el salario social? Trescientos y pico de euros al mes durante seis meses. Lo solicitas y no lo cobras hasta dentro de un año. Y eso es para pagar el alquiler y la comida y la luz. Sin embargo, nos encontramos con otras comunidades autónomas que sé que puede sorprender lo que voy a decir. Sé que puede sorprender. Pero bueno, en el País Vasco la renta básica es de 612 euros. Y además durante muchísimo tiempo. ¿Cuál es el salario social? Ahí arriba. Y durante muchísimo tiempo. Esto da lugar a otro debate. Mucho más amplio y más profundo. ¿Y por qué esas desigualdades? Claro. ¿Por las comunidades autónomas? ¿Por las leyes de servicios sociales son autonómicas? Es lo que estoy diciendo. Que esto abre un debate que no es el momento de tipo político. Que es el tema autonómico. Que hay que reconsiderar. Por eso este año con la campaña, ¿qué es lo que se intenta? Lo que se intenta es un sistema de ingresos mínimos garantizados como derechos subjetivos de toda persona a nivel del Estado español. Por esa falta de homogeneidad. Que se unifiquen los criterios en todas las comunidades autónomas. Es precisamente lo que se trabaja desde esta campaña de este año. Si a todos nos cuesta acceder. Porque realmente nos cuesta acceder. Que lo mucho o poco que haya sea igual para todos. Que se redistribuya. Porque además es lo que establece la Constitución Española en cuanto habla de protección social. Habla de universalidad. Y de igualdad española. Habla de igualdad. Y que todos somos iguales. Habla del trabajo. Habla de la solidaridad. Y que sean derechos subjetivos. Bueno, y los pasos que se están dando desde las organizaciones, desde las instituciones, ¿cuáles son para conseguirlo? Te cuento muy brevemente. Cáritas Española, desde hace 40 años, es consciente de este problema. Y está trabajando en todas sus cáritas diocesanas con programas de personas sin hogar. Programas sin hogar que tiene tres objetivos. Primero, hacer una denuncia y una demanda a las administraciones públicas, sean autonómicas, locales o central, para que haya un apoyo sobre este colectivo real. Un apoyo eficaz. Por ejemplo, en la Bahía de Algeciras es una tragedia que no haya un solo albergue. Y la Bahía de Algeciras es enorme. Y la de Algeciras hay mucho trasiego de gente desde estas condiciones. Solamente hay un pequeño albergue de cáritas en la línea. Pero es totalmente insuficiente. Segundo, sensibilizar la opinión pública. Entonces, las personas sin techo que duermen todas en la calle. En la calle, en los coches. Manoli, ¿no has oído en algunas noticias de televisión que se meten en los coches que hay aparcados en el puerto? Buscan donde pueden. Los pocos recursos que hay es que no dan gasto porque en Cádiz mismo el número de camas total es insuficiente para la realidad que hay. Pero Cádiz, al lado de la Bahía de Algeciras, está mucho mejor. Segunda cuestión. ¿Qué es lo que busca estos programas de cáritas? El sensibilizar la opinión pública. Que conozca bien este problema. No desenfocadamente. Y en tercer lugar, nuestra labor propia de acogida de estas personas e intentarlas, en todo lo posible, rehabilitarlas. Intentar que vuelvan otra vez a meterse en el circuito de la sociedad. Que sean personas con autoestima, que tengan ilusión por buscar un trabajo, ayudarles a buscar un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los tres objetivos de los programas de Personas sin Hogar que Cáritas, en sus 68 Cáritas Dioses Sanas, está llevando a cabo, amén de otras asociaciones. ¿Qué es lo que pretendemos con estas jornadas de Personas sin Hogar? Bueno, pues hacer público todo esto que estamos contando aquí. Entonces se hacen una serie de actos que se han... Porque en el año 2010 el Parlamento Europeo aprobó una declaración de principios en la que dice o intenta animar a todas las administraciones públicas y privadas para que en el periodo de 2010-2015 se acabe con el sin hogarismo en Europa. Eso es una utopía, pero luchar por eso vale la pena. Entonces, desde el 2010, tanto Cáritas como la Asociación Española FACIAM pues organizan estas campañas y este año concretamente pues va a costar de dos jornadas que van a explicar mucho mejor que yo estas dos bellas niñas que tengo a mi derecha y a mi izquierda porque son las que al fin y al cabo han organizado. Claro que sí. Bueno, pues una cosa importante antes de... Además ya se nos ha ido el tiempo, fíjate, qué pena. Jesús, Menchu y Blanca, ¿no? Sí. Hay que solucionar el problema de los que ya están desde hace tantísimo tiempo y han caído, ¿no? Y están ahí desde hace muchísimos años, pero una de las cosas importantes es que los que están cayendo ahora no se hundan. Porque entonces va a ser más difícil sacarlo de ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces es más importante de esos que están cayendo como esta persona, ¿no? Como habrá tantas, ¿no? Claro, claro. Entonces de que no caiga, porque hay una persona que no le gusta el alcohol, pero es que cae. No toda la vida. Por eso es urgente. Entonces es muy bueno el prevenir a estas personas que están empezando ahora mismo a caer para que no se vaya a amar a más, ¿no? Por eso la ley de protección social es la que debe de estar protegiéndonos, que su nombre bien lo indica, ¿no? Y es lo que realmente no tenemos un buen sistema que evite esta situación y que la situación actual de crisis hace que esta realidad sea mucho más acuciante y los que estaban en el borde terminen cayéndose si no ayudamos. Más el problema además principal que yo también veo ahora con la crisis que este colectivo, que ya era el último de los últimos, ahora son mucho más últimos de todos, ¿no? Es el colectivo de mayor exclusión. Y precisamente por eso, desde hace 40 años, como decía Jesús, trabajamos a nivel confederal. Con la campaña, este año celebramos 20 años de campaña. 20 años. Por eso, pese a que consideramos que es fundamental establecer o fomentar, digamos, que no se recorte más ese sistema de protección social que tenemos por ser un Estado de derecho y de bienestar social. Por eso, Cáritas continúa trabajando. Por eso, Cáritas continúa apostando. ¿Desde qué? Desde la clave del acompañamiento. Del acompañamiento en el día a día. Del estar al lado y caminar con. Bueno, pues vamos porque podríamos seguir hablando, pero bueno, habrá más días, desgraciadamente. Habrá más días para seguir hablando. Nos gustaría hablar de este tema, pero tenemos que hablar. Para concienciar, para sensibilizar y para informar de todo lo que ocurre. Vamos con esas actividades programadas con motivo del día sin hogar, de los sin techo. Vale, pues las actividades, bueno, durante toda la semana hacemos actividades, pero el día de las personas sin hogar es el domingo 25. Pero para mañana, que desde aquí invitamos a todo el que quiera participar, en el centro de Dialog y Sala, a las 9 y media de la mañana, tendremos una sesión formativa para trabajar el contenido de esta campaña, que como hemos explicado, está relacionado a lo que es el garantizar esa ley de protección social, el que ahora mismo las situaciones en las que estamos, está endureciendo las condiciones para acceder a ella y recortando por todos lados. Vamos a tener una sesión formativa dentro del centro en el que participamos voluntarios, técnicos, personas sin hogar, tanto de Cáritas del centro de día como de otras entidades, como de toda la bahía. Es a nivel bahía. A nivel bahía. Y luego, a las 12, vamos a hacer un flasmo en la catedral, en la que vamos a intentar... En la plaza de la catedral. Vamos a decir lo que es un flasmo, que todo el mundo... Sí, 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 claro, claro. El flasmo. Va a ser como una escenificación en la que todo el mundo vamos a estar allí sentado en las escaleras, va a haber también un performance, y vamos a estar todos... Es que también lo de performance. Sí. Porque es que si no la gente no se entera. Es un teatro en la calle, mudo, en el que no se va a hablar, incluso en este caso ni siquiera se va a mover. Simplemente es una escena, ¿no? Que con la imagen decimos todo lo que queremos expresar. Y el flasmo es un encuentro que está organizado, pero, bueno, cada viandante que pase por la plaza de la catedral no se lo va a esperar. Se va a encontrar allí bastantes personas. Van a participar al Instituto Columela también con las clases de integración social y animación sociocultural, más todos los técnicos voluntarios y personas sin hogar de la ciudad de Cádiz y otras entidades. Y vamos a estar allí como acto de presencia pública para explicar a las personas, llamar la atención y hacer visible esta realidad invisible. Por eso vamos a llevar también unas caretas blancas como símbolo de esa invisibilidad y vamos a hacer un acto participativo terminando con la lectura del manifiesto que públicamente queremos expresar a la ciudad de Cádiz y a la bahía en este sentido sobre la realidad que vivimos día a día, como bien ha dicho la compañera Blanca. Y es un acto que se hace mañana a las 12 y es a la vez paralelo con toda España, todas las ciudades a la misma hora. Mañana jueves a las 12 del mediodía en la plaza de la Catedral. Regalaremos piruletas. ¿Por qué? Porque las piruletas sí son regalos. Reivindicaremos los derechos. Porque la campaña es ese lema. Son derechos, no regalos. Estupendo. ¿Y ya el día 25, el domingo? El día 25 se va a celebrar lo que es el día de la campaña. Hay actividades en cada parroquia dentro de a nivel de Cáritas. Pues el domingo es el día de la celebración, por lo tanto la eucaristía va a estar destinada a ello. Y, por ejemplo, hay otros actos de otras entidades, como Caballero Hospitalario, que hace una comida para personas sin hogar. Luego hace un acto para ellos también, en el que participan muchas entidades. Hay actuaciones varias y es un momento de encuentro. Nosotros también en el centro hacemos luego una convivencia, en el que compartimos en ese momento, aparte de la formación. Y, aparte, estamos recibiendo o yendo a institutos y colegios o aquí a la radio para dar a conocer la campaña. Importante es que la campaña, aunque tenga un día simbólico, la trabajamos durante todo el año. Por tanto, este material que nos facilitan, que es bastante y muy bueno, lo utilizamos en numerosos espacios a lo largo de los doce meses siguientes. Pues bueno, se nos ha ido el tiempo, Jesús. ¿Algo más que añadir? Nada, pues. Primero, darte las gracias. Porque cuando te solicité que veniera tu programa, en el acto, fuiste sensible a esta situación y accediste. En segundo lugar, pues, dar las gracias a todos los voluntarios y a todos los técnicos de Caritas de Ocesana, porque están haciendo una labor impagable. Y, en tercer lugar, dar las gracias a todos los socios y todas las personas que contribuyen a ayudarnos económicamente para seguir adelante con todos nuestros programas y proyectos, a pesar de lo que está cayendo, que no estamos parados. Seguimos adelante. Que se nos muevan los corazones, ¿verdad? Pues sí, no solamente por Navidad. Todos somos responsables. No solo por Navidad, claro que sí, ni porque sea el domingo el día de los sin techo. Y todos somos responsables, eso no lo podemos olvidar. Por tanto, todos tenemos mucho que ofrecer. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Y ya sabéis que esta es vuestra casa, es la casa de todos. Gracias, Manuel. Hasta siempre. Muchas gracias. Y en nuestro concurso de hoy, Juan ha sido premiado con una vivienda digna.